Kamisaki yatekrinaka. ¿Cómo están estudiantes? Marunta humanakataki. Un saludo para todos. Hoy vamos a continuar con los pronombres personales. Ya hemos aprendido en singular y plural. Ya singular. Primera persona es naya, yo. Segunda persona, juma, tú. Tercera persona, jupa, él o ella. Ya en castellano es él o ella, jupa. En plural. En plural en aymara se divide en dos. Más adelante vamos a desglosar. Ya nanaka y jiwasanaka. Quiere decir en castellano nosotros. La primera persona en plural. Segunda persona en plural. Jumanaka, ustedes. Tercera persona plural, jupanaka. Ellos o ellas. Bien. Ahora vamos a aclarar un poco. Hananchawi. Aclaración. El pronombre personal de primera persona plural. En aymara se divide en dos. Ya nosotros. En castellano es solo uno. Nosotros. Pero en cambio en aymara se divide en dos. Ya nosotros puede ser nanaka o jiwasanaka. Nanaka se refiere a un grupo de personas excluyéndose de un conjunto de personas. Digamos que en un curso están treinta estudiantes. De los treinta cinco estudiantes tienen que exponer. Entonces ellos se van a presentar diciendo nanaka. Ya nanaka. Nosotros en castellano. En castellano se refiere que ellos se van a exponer. Pero en aymara se dicen jiwasanaka. Entonces va a decir a todos. Entonces tienen que decir nanaka. Ya nanaka. Jiwasanaka. Jiwasanaka incluye a todas las personas que se encuentran en el lugar. Ya los cuarenta o treinta estudiantes que están en el curso. Todos. Sin excluir a nadie. A eso se llama jiwasanaka. Muy bien. Pairi lura winaka. Actividad número dos. Elaborar oraciones simples con los pronombres personales en aymara. Vamos a elaborar oraciones en singular y plural. Ya para ello vamos a utilizar en la profesión o oficio estudiante. Ya profesión estudiante. En este caso yatekiri. Yatekiri es estudiante. Ya. Entonces vamos. Uno dice. Nayaha yatekiritua. Yo soy estudiante. Dos. Jumaha yatekiritawa. Tú eres estudiante. Tres. Jupaha yatekiritua. Él o ella es estudiante. Él o ella es estudiante. Uno. En plural. Jiuasanakaha yatekiritanua. Nosotros somos estudiantes. Si estás refiriendo a todos. Ya. Dos. En plural. Jumanakaha yatekiritawa. Ustedes son estudiantes. Tres. Jupanakaha yatekiritiwa. Ellos o ellas son estudiantes. Muy bien. Ya. Así podemos formar con varias profesiones. Oraciones en singular y plural. Ahora. Ustedes van a hacer. Con la profesión. Koyiri. Ya. Koyiri es médico. Médico. Entonces. ¿Qué es lo que van a hacer? Solamente. En vez de yatekiriti. Escuchen muy bien. En vez de yatekiriti. Ustedes van a escribir. Koyiri. Ya. Koyiri. Entonces. Vamos a. Formar oración en número cuatro. En singular. Nayaha. Koyiritua. ¿Se dan cuenta? Solo se. Escribe. Koyiri. En vez de yatekiriti. Nayaha. Koyiritua. En plural. Cuatro. Jiwasanakaha. Koyiritanwa. Jiwasanakaha. Koyiritanwa. Nosotros somos. Médicos. ¿Se dan cuenta? En vez de estudiante. Ustedes van a poner. O en vez de yatekiriti. Ustedes van a escribir. Koyiri. Nada más. Waliki. Kamasti. Jikisinkam.